Compañero guinacista, su legado no se fue, siempre estará presente en el alma de la gente. Cientos de tucumanos marcharon abrazados o de la mano y en total silencio para pedir justicia por el crimen de Matías Albornoz Pichinetti al cumplirse una semana que fuera apuñalado en Santiago del Estero al 400. Partieron desde tribunales de Avenida Sarmiento hasta Plaza Independencia. Bajo el lema, nos une el amor, no hay venganza, no hay olvido, se mostraron distintos carteles con leyenda de pedido de justicia y recordando a Matías. Familias enteras dijeron presente y recorrieron en silencio las calles del microcentro que unen tribunales penales con casa de gobierno. Dieron una vuelta a Plaza Independencia e hicieron un círculo donde encendieron velas en su memoria. El padre de Matías abrazó a cada compañero de su hijo, quienes estaban identificados con una remera blanca que en el frente tenía el escudo del colegio gimnasium y una cinta negra. Y en la espalda se veía al muchacho asesinado tocando la guitarra rodeado de globos. Esos globos rojos y azules que estuvieron presentes toda la marcha y que fueron soltados en Plaza Independencia. ¡Chica, deje, chica, deje, chico, 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 ch Gracias.